Y ya no queremos mártires en El Salvador. ¿En El Salvador qué queremos, compañeras y compañeros? ¿Qué queremos? Vida, desarrollo, prosperidad, buen vivir. ¿Es eso lo que queremos para El Salvador, sí o no? Eso es lo que queremos. Ese ha sido siempre el sentido de lucha de nuestro partido FMLN. ¿Sí o no? Esa ha sido la razón de ser de nuestro partido.